¡Vamos a estar charlando con Darío Huitis! Estamos en contacto con él. Darío es abogado especialista en violencia de género, pero fundamentalmente es fundador del Refugio Casa Abierta María Puente, un espacio en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en un espacio que desarrolla labores de prevención, de asistencia, de educación, de respuesta integral a esa mujer que padece violencia, tiene que salir corriendo de su casa y no sabe si a dónde. Esta tarea la viene desarrollando Darío Huitis hace ya casi 25 años. Darío es un discípulo del padre Carlos Cajá de Anja en La Plata y un tipo que tiene un gran compromiso social y que lo manifiesta y lo ha manifestado a través de tantísimos años al frente de Casa María Puente. Te damos los buenos días. Darío aquí, Oscar Merlo, Karina Vieta y Pablo Escoasi, te saludamos. Hola, Oscar. Hola, compañeras. Gracias por llamar, ¿eh? No, por favor, gracias a vos por atendernos. Si queremos que nos cuentes un poco, porque la tarea que venís llevándose desde 1997 con Casa María Pueblo creo que tiene que ser conocida, porque has recorrido todo un trayecto de la historia y vos empezaste en esto, rescate una frase tuya, ¿eh? Cuando la palabra género aludía un pedazo de tierra. Sí, sí, es verdad. Sí, le dimos forma jurídica en el año 97, comenzamos por ahí un par de años antes. En el 95, en el 97 terminamos fundando una organización, pero sí, en aquellos momentos era, digamos, exactamente, el concepto de género no se conocía, se denominaba violencia doméstica, crímenes pacionales, ni siquiera, la verdad que cuando fundamos Casa María Pueblo, nosotros, nosotras, cada compañera y compañera que estamos en aquel momento que nos fundamos el programa Chico de la Casa con el padre Carlos Tajávez. Así que... Y no sabíamos bien qué hacer con mujeres, con niños, niñas que llegaban ahí a la mitad de la década de los 90. Éramos todos muy jovencitas y jovencitos, ¿viste? No sabíamos bien qué hacer con esta problemática, por eso siempre decimos que en María Pueblo comenzamos de la práctica a la teoría. Es más, teníamos tal inocencia en aquel momento que pensamos que era un problema barrial que le íbamos a solucionar este... En un año, yo en aquel momento todavía era un estudiante de Derecho y que también en aquel momento era vendedor ambulante y otras compañeras estaban desocupadas, otras... Estaban haciendo talleres ahí en una casa del niño. Digamos, no fue que fue creado, digamos, por el grupo filantrópico bancado por Billy Gates, ¿viste? Sí, éramos gente común, barrio, pero aparecían mujeres con niños que se iban y no tenían dónde ir. La situación era muy angustiante porque vos te tenías que, desde el momento, terminabas, cerraba la casa del niño y te ibas. Si no recuerdo, en la plata que es tan lluviosa y tal, un día nos fuimos y una señora, uno con tres pibes debajo de un árbol, la fuimos a charlar con ella. No, este... Bueno, nos fuimos ese día, me acuerdo que fue bastante... Me acuerdo bien marcado porque como que definió ¿qué hacemos, viste? Si nos quedamos lamentando, llorando, o hacemos algo. Ahí fue medio como bastante definitorio sobre alquilar una casa y empezar a que las mujeres por lo menos tengan dónde ir y ahí comenzó otra historia sobre... De esa otra historia del hacemos algo, viste que siempre la gente suele decir que alguien haga algo. Bueno, a veces uno piensa que uno es alguien y hace algo, ¿no? Ahí, bueno, ahí creaste este refugio que es hogar para mujeres, para niñas, niñas, para víctimas de violencia. Y de 1997 a casi 25 años están por cumplir, 24 años han pasado, tengo el dato de que asistieron a más de 30.000 personas de manera directa. ¿Es así? Sí, sí, sí. Sí, sí, de manera directa. Sin contar que estuvimos por 150 comedios comunitarios, por todas las facultades, universidades, que capacitamos a 27 comisarías, a toda una departamental, La Plata, la Díaz y la Ensenada, a... Infinidad. Hemos hecho infinidad de... Y cuando comenzamos después, nosotros comenzamos y... La verdad que no comenzó siendo un refugio, comenzó siendo un hogar. Cuando se comenzó a enterar la policía y la justicia que tenían, entre comillas, a dónde enviar a estas mujeres y iban a pedir ayuda, empezaron a... a decir, sí, sí, está allá. No sé... El tema es que después aparecían... los tipos en la comisaría y le decían, no, porque tuvimos una pequeña discusión con esposa... Sí, fue para allá. Y bueno, empezaron a venir... Atrás empezaron a venir los tipos. Ahí comenzó a aparecer el trasfondo de esta problemática y de la cosificación de la mujer y todo lo que vos ves y lo que lees, teóricamente. Porque en realidad aparecían los tipos en la puerta y te decían, dame mi mujer y mi pibe. ¿Viste? El tipo como que había llegado a la casa, estaba el televisor, la mesa, la heladera, faltaba la mujer y los pibes. Y en aquellos momentos que nos tratábamos de explicarle con la mejor cara de que se dirija a la... Primero, bueno, entrábamos, cuando entrábamos a la casa, la señora y los pibes estaban debajo de la cama terrorizados, ¿no? Entonces tenía que decirle con la mejor cara que podías que él se dirija a... En ese momento eran tribunales de familia. Estamos hablando en donde todavía faltaban ocho años para que exista una ley. Y unos cinco años más para que se empiece a cumplir. Porque en principio los jueces de familia se negaron a cumplir la ley. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Karina, buen día. ¿Vos sabés que en esta línea de lo que estás comentando, estaba pensando no solamente entonces, cuando ustedes comenzaron, no existía el concepto de género, sino que tampoco existían marcos jurídicos y la legislación que tenemos hoy. Pero la pregunta más interesante es el cambio cultural. ¿Vos viste en estos años, en tu experiencia directa con las víctimas, un cambio en las mujeres? ¿Viste alguna actitud de cambio, de empoderamiento en estos años? Sí. Sí, mucho en teoría y en práctica. De hecho, hemos ayudado a construir más de 70 casas. Las propias mujeres fueron formando organizaciones para autodefenderse. Algunos barrios le quisieron poner María Pueblo, nosotros le pedimos que no, porque nuestro trabajo siempre fue anónimo, pero comenzaron a organizarse comunitariamente en los propios barrios que iban haciendo para defenderse entre sí. Yo te estoy hablando de la prehistoria de esto, porque si bien somos personas que no tenemos tanta edad, sí somos medio de la prehistoria de esto, ¿viste? Entonces, en aquellos años fueron, ya lo cuento así acá, pero fue un momento sumamente duro, porque el machismo y la violencia de género y tal tuvieron su correlato directo con los ataques que recibimos quienes ayudábamos precisamente a las víctimas. En aquel momento los agresores nos atacaron físicamente a nosotros, pero de hecho nos agarraron a Chazo a la Puebla directamente con un hacha, la puerta. O sea, sí comenzó, Casa María Pueblo comenzó a hacer refugio, comenzó a tener un domicilio reservado, y comenzó esto después de un ataque feroz, en el cual nos agarran con un hacha a Chazo a la puerta, tuvimos que defendernos. Les recuerdo que era un momento en el que no había teléfonos celulares, en aquel momento eran un lujo de algunas personas que podían tener aquellos teléfonos ladrillos, pero lo más cercano que teníamos era un teléfono público a la vuelta de la casa que alquilamos, y que para nosotros era una suerte tenerlo ahí a 100 metros, digamos. ¿Darío? Sí. Buen día, Darío. Oscar Hernández, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Darío, no, no, tenemos mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no nos contás ahora en qué situación están, digamos, que en todo caso esto en línea con lo que decía Karina, no? Como, a ver, hoy tenemos el refugio reconocido por la ONU como el mejor de Latinoamérica. Pudimos construir un refugio con toda la experiencia, colaboramos en su momento porque era la única organización que había en la extensión de la 12.569, porque el único lugar que pudieron visitar legisladoras y legisladores que participaron en el momento fue el nuestro, acá porque no había, no es porque, viste, hubiéramos sido las mejores o las mejores, sino que no había lugares que visitar. Posteriormente, logramos legislación para que los refugios hoy tengan la protección de la Suprema Corte y de la Procuración de la Suprema Corte a partir de un femicidio, de una filtración que hace la justicia, donde un agresor asesina a una mujer en uno de los lugares. Nuestro denunciamos penalmente a la... Esto pasó delante mío y de nuestras compañeras. Somos una organización de acción de base y de ayuda directa a las personas. Las historias que tenemos son historias muy duras y comenzamos a hacer representación legal desde el año 98 porque veímos que ya, en aquel momento, aunque no existiera ley tal, si no tenías representación legal, la justicia no te va a dar pelota, como ocurre en este momento, lo cual, y lo voy a generalizar, porque existen honrosas excepciones que confirman la regla, la justicia sigue siendo un desastre en este tema y sigue abandonando a las víctimas y realmente no les interesa. O sea, hemos avanzado mucho en mucha legislación, en muchos derechos, en letra escrita, pero nos falta muchísimo camino por recorrer y, bueno, tomando en cuenta la vergüenza que tenemos como Corte Suprema, en la cual no respeta en lo más mínimo los principios de derecho para nada. Ahora estamos viendo lo que pasó con la justicia, con el tema que nos toca hoy, que es en la pandemia. Pero, bueno, como somos, como le digo, somos una organización social, no un estudio jurídico, que eso a veces algunos jueces, juezas, fiscales, piensan que van a tratar con abogadas, abogados de un estudio jurídico. Nosotros somos una organización social que hace representación jurídica. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que nosotros hemos tomado juzgado junto con compañeras que la justicia no le daba bola y estamos catalogados como una organización dura acá. Y la verdad que sí somos duras y somos duros. Cuando hay que defender a las mujeres de los agresores, tenés que en determinado momento, hasta si es necesario, poner en riesgo la propia vida. Esto no tiene medias tintas, ¿viste? No que te metes en un problema social y que lo vas a resolver por Zoom o lo vas a resolver desde un expediente. Los expedientes para nosotros son personas, tienen cara, nombres. Las mujeres que asesinaron las conocíamos. Pero bueno, hoy, ¿qué ocurre? Hoy está, bueno, hoy está como Secretaria de Asistencia de la Víctima de La Plata la señora Carolina Píparo, así que se deben imaginar qué ocurre. O sea, tenemos a una psicópata, a una sociópata como Secretaria de Asistencia de la Víctima. Y también tenemos ministras como Estela Díaz, que a ella misma y a su secretaria y tal la atendimos hace 22 años atrás. Porque fue eso directamente lo que tuvimos que hacer. Atenderla por un tipo que entró a la propia oficina de cuando era concejal y la llevó a trompar a su secretaria, a ella, a sus compañeros, a todo el mundo. Pero hoy la ministra Estela Díaz, en toda la pandemia, tampoco se acercó, no sé por qué se le había que preguntarle a ella, todavía no se acercó a colaborar con un paquete de fideos con Casa María Puebla, a pesar de que la comunidad firmó, tuvimos 122 firmas apoyándonos en nuestra lucha. 122.000. 122.000 firmas, sí. Una cosa cortita, Darío, porque estamos sobre la hora, pero no quiero dejarlo. Una, ¿cómo se mantienen, al margen de que vos te autodefinís como un banquero profesional, para sostener... Ah, porque hemos ganado concursos en... Sí, nos mantenemos con el laburo. La verdad... Y ya nos mantenemos con el laburo. Contactarse con ustedes. Esas dos cositas te pido en un minuto. Te digo, nos mantenemos actualmente con el laburo nuestro. Yo soy abogado, abogado penalista, mi esposa también. Bueno, la verdad, nos mantenemos la organización con recursos absolutamente propios. Con recursos del laburo nuestro. La municipalidad nos ayudaba a bancar la cancha de gas, que nos sale de 215.000 pesos, pero le suspendió esa ayuda por haber votado al frente de todos. Esto me lo dijo directamente que había una pipa, ¿no? Sí, la sencilla. Que le van a pedir ayuda al gobernador Kicillof. Y me lo dijo en una Navidad, en una Nochebuena. O sea, a las 20.15 de la noche. La Nochebuena pasada. Entonces, estos son hechos reales, históricos. El tema es que también, como te digo, la ministra actual de las Mujeres, el convenio que suspendió la gobernadora Vidal, lo tiene en la mano y a la firma desde el 10 de diciembre del 2019, desde que asumieron. ¿Por qué no lo retomaron, como me lo dijo en su momento, una muy buena persona, como la ministra de la Roberta? Y después el ministro Larroque me dijo que había pasado a mano y nunca más no lo atendió. No se atendió nunca, en realidad. No es que nunca más. No se atendió nunca desde que ministra. Darío, una cosita, estamos pasados de tiempo. ¿Nos puede decir cómo contactarse con ustedes? Sé que tienen Facebook. Sí, existe. Hay una página que se llama Casa María Pueblo, por lo cual es el senador de los géneros, que tiene bastantes miles de seguidores, y que ahí se pueden comunicar directamente. Vamos a hacer una campaña de suscriptores y suscriptoras, y hay mucha gente que nos ayuda y tal. Cuéntalo, vamos a hacer. Y como nos hemos manejado, bueno, hemos ganado concursos, cuando te dije manguero profesional, después hemos ganado concursos en España, Italia, Francia, Alemania, Alemania, Estados Unidos, Australia, Brasil. Y bueno, y nos vino a visitar la ONU dos veces. La última, durante el gobierno de Macri, que en ese momento era presidente del Consejo de las Mujeres, no quería que venga. Vino por decisión de una asesora de la ONU, que nos conocía. Así que la página Casa María Pueblo por la Igualdad de Derechos entre los Géneros está en Facebook, la más conocida de todas, tiene miles de seguidoras, seguidores. Hay gente que también nos ayuda y colabora, colabora gente de distintos lugares, gente de distintos ministerios, gente de... La gente sensible y que ayuda son la inmensa mayoría de las personas en nuestro país. Darío, te agradecemos mucho, estamos recontrapasados de tiempo. Te agradecemos infinitamente y esperemos que esta charla que mantuvimos nos ayude a sensibilizar a otras personas, que se conecten con ustedes y que no se sientan a nadie. Cuando hagamos esta campaña de suscripciones te la vamos a hacer conocer y por supuesto que tienes muchísima oportunidad de contarles en un ratito 25 años de historia. Es imposible. Es imposible. Por eso vamos a mantener otro contacto pronto, sobre todo cuando haces esta campaña, Darío. Bueno, cuídense mucho porque tenemos ocho compañeras con COVID, así que cuídense mucho porque el tema está tremendo y en La Plata más todavía es la capital nacional de COVID. Así que bueno, les mando un abrazo muy grande de acá y muchas gracias por comunicarse. Gracias a Oscar y a todas las compañeras. Gracias a vos, Darío.